¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Queremos, como analista, tu primera mirada, tu primer análisis acerca de Maricoin, que es una nueva criptomoneda del colectivo LGBTIQ+. Contanos. Sí, correcto. Bueno, eso ha sido noticia desde Nochebuena, que ha sido lanzado en España. Es una noticia interesante, muy interesante, porque es la primera criptomoneda que detrás de ella tiene el tema de los derechos, ¿viste?, y todo esto de la transversalidad de género, y cosas que no venían sucediendo, porque por lo general detrás de las criptomonedas hay todo un concepto tecnológico. Claro. Pero bueno, es muy interesante, te cuento el número, más o menos lo que yo he podido evaluar. A ver. Es una moneda que va a tener una emisión de 250 millones de dólares, lo cual es muy poco. va a valer 0,02 centavos de dólar, o sea, vos con un dólar podés comprar 50 monedas. Claro. Eso la posiciona en el puesto número entre 90 y 95 del ranking de precios de las monedas. Se pondría en funcionamiento el primero de enero. La idea acá que me parece más interesante, que han expresado Juan Belmonte, que es el que está a la cabeza del proyecto, él dice que sería, él lo toma como un medio de pago social, ético y transversal. Claro. Entonces, por acá te surge la idea del empoderamiento a través de la moneda y de que por ahí pueden llegar a presionar a los comercios, a los exchanges o a las grandes empresas para que las reciban. Entonces, eso es muy, muy interesante porque yo creo que la pueden llegar a terminar recibiendo mucha, mucha gente. Además, sí, además, digo, desde el punto de vista de las criptomonedas, el impacto podría llegar a ser muy importante en términos numéricos porque leía un informe de que si la economía del mundo gay fuera un país, sería la cuarta economía del mundo. Digo, ahí hay un impacto posible, importante. Sí, mirá, ese número es cierto, es correcto lo que vos estás diciendo, pero vos ahí estás tomando el 100% de la economía rosa, lo que se llama, ¿no es cierto? Claro. Pero vos fíjate, del 100% de la cantidad de gente que hay en el planeta, solamente el 7% usa criptomonedas. Si yo traslado ese porcentaje al grupo LGBT, ¿me entendés? Me estaría dando que aproximadamente usarían 30 millones de personas, no 500 millones de personas que el total del grupo y que toman como base para hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Claro. De todos modos, es una moneda interesante, recién la vamos a ver en funcionamiento, si bien ellos dicen que va a estar en funcionamiento a parte del 1 de enero, pero la vamos a ver en funcionamiento en junio aproximadamente, porque ellos dicen que van a, con esta moneda pretenden financiar la fiesta del orgullo gay, que a nivel mundial, alrededor de los últimos días de junio, primero día de julio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mira, yo creo que una moneda, como te decía, siempre tiene que tener detrás una riqueza o una competencia, a ver, una virtud competitiva tecnológica, no algo de derecho y transversalidad y empoderamiento, yo creo que por ahí no va el tema, pero bueno, veamos cómo anda, veamos cómo anda, el valor es muy bajo y como se dice entre los analistas, se le puede tirar un fitín, o sea, se puede hacer una inversión mínima para probar. Claro. En principio, ¿vos ves como auspicioso el arranque, al menos? Digo, tomándola a esta nueva criptomoneda como una cosa novedosa para el mercado. No, en principio no, yo te juro que no, desde mi punto de vista no, porque yo tengo cuenta que, bueno, está bien, ellos son un grupo muy grande, pero yo creo que las criptomonedas deben estar dirigidas a todo el planeta, no solo un grupo en particular, y para financiar eventos de este grupo en particular, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, Bitcoin lo puede usar cualquier persona del mundo, es lo más transversal, si se quiere decir, o lo más inclusivo que hay en el mundo. Pero bueno, yo creo que no, veamos cómo se estabiliza, cómo sucede el mes de enero con las primeras operaciones, si la operación tiene que ser rápida y económica para que funcione. Pablo, y ahora, también uno sin necesidad de formar parte del colectivo gay podría potencialmente apostar, por ejemplo, al Maricoin y comprar algo de estas criptomonedas, digo, para en una de esas especular con que en una de esas puede ser una muy importante inversión. Sí, sí, por supuesto, te cuento, mira, en enero larga en los... A ver, para que todos sepan, o por ahí el que no está tan familiarizado con el tema, las criptomonedas se cotizan en los exchanges, que son páginas donde uno puede comprar y vender criptomonedas. Claro. En este caso, en enero, como es una moneda española, recién está arrancando, va a estar en dos exchanges de España, uno que se llama Bit2Me, y otro que se llama Together. Sí. Ok, en esos dos exchanges se las puede comprar a criptomonedas. Eso no es para nada difícil, porque primero se compra acá en la Argentina, se compra Bitcoin o Ethereum, y de ahí se transfiere a estos dos exchanges y se las puede comprar, no va a haber ningún inconveniente. Bien, vamos a ver entonces. Para apostar, sí. Vamos a ver cómo funciona. Pero te saco de ahí, un segundito, de específicamente lo que tiene que ver con Maricoin, que es esta nueva criptomoneda. ¿Qué opinás acerca de los impuestos, o si es que efectivamente estas monedas deberían pagar algún tipo de, o deberían tener algún tipo de gravamen por operaciones que se hacen, que les paguen a cada país? ¿Es posible? Sí. Bueno, mirá, este ha sido un año ajetreado sobre el tema. Ha sido grabada las operaciones con Bitcoin acá en Tucumán, con ingresos brutos. Están buscando desde el Banco Central que los principales exchanges transfieran información a la FIB para saber quiénes tienen fondos en criptomonedas. O sea, ha sido un año que permanentemente el Estado trata de ingresar en este terreno para ver si lo puede controlar. Mira, yo te cuento, yo creo que la regulación de las criptomonedas es muy importante. Por cuanto a nosotros como inversores, incluso a la gente que hace su primera negociación, le va a dar seguridad, algo que está regulado. ¿Entendés? Él le va a dar seguridad, nos permite a nosotros que estemos cubiertos, nos permite, le permite al inversor que quien te reciba los fondos para hacer una inversión tenga la liquidez suficiente. Claro, eso es importante. Nos permite muchas cosas, es como decirte que esté regulado como una caja de ahorro. Es muy difícil que el banco te robe una caja de ahorro, pero sin embargo es muy fácil que te saquen Bitcoin de una billetera digital porque no está regulado hoy en día. Ah, mira vos, claro. Pero el tema está en que nosotros tenemos la sensación, por la historia de nuestro país, es que cada vez que el gobierno quiere regular algo, por lo general no lo hace en beneficio la población, lo hace solamente para recaudar. Entonces, ahí está el tema ese que yo creo que el gobierno debería ponerse del lado de los inversores y a su vez los inversores resignar algo de sus ganancias para pagar impuestos. Y bueno, ya que estamos, mira, en esta época, muy importante, te cuento. Bueno, la compra y venta de divisas, o sea, de monedas, de criptomonedas, está grabada con ingresos brutos en Tucumán y en Córdoba. ¿No es cierto? A partir de este año. Sí. Pero eso tiene que ser una compra y venta habitual. O sea, para que la gente no se quede con la duda, es si yo compro y vendo una vez este mes, no va a pasar nada. O dos veces, no va a pasar nada. Tiene que ser alguien que compre y vende todos los días. Que sea un negocio de esa persona comprar y vender criptodivisas. Ah, qué interesante ese dato. La verdad que no es un dato menor. Claro. La última consulta. Si alguien está interesado en comprar criptomonedas, ¿qué recomendarías? ¿A dónde, a dónde, por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Déjame que les despierte el interés. A ver. ¿Ok? Para despertarte el interés te quería pasar los números de lo que ha sido el 2021. Para incentivar a la gente que compre. Por ejemplo, Bitcoin. El primero de enero valía 28 mil dólares. Hoy vale 51 mil dólares. Creció el 78% en dólares. Impresionante. Ethereum. El primero de enero valía 730 dólares. Hoy vale 4 mil 400. Creció 502% el año 2021. BNB, que es la moneda nativa de Binance, que es el principal exchange del mundo. El primero de enero valía 38 dólares. Hoy vale 580. Creció 1 mil 400% en dólares. Qué increíble. Después, por ejemplo, otra muy conocida que te quiero pasar es Solana, de otra moneda nativa de otro protocolo. El primero de enero valía 1 dólar con 86. Hoy vale 200. Creció el 10 mil por ciento en dólares este año. Y yo creo que con eso ya la gente se tiene que sentir motivada a empezar. ¿No es cierto? Clarísimo. Bien. Pablo. Entonces, para contarte, mira, hay muchas páginas en donde la gente puede acceder, puede acceder con pesos, ¿ok? Siempre tienen que ser pesos que tengan una cuenta bancaria. Lo ideal es que ellos elijan la que, con la que se sientan más cómodos, ¿me entiendes? La que sea visiblemente más fácil de operar. Pero para recomendarte tenés una que se llama Satoshi Tango, otra que se llama Decripto, otra que se llama Ripio, que son muy conocidas acá en la Argentina, otra que se llama Lemon Capital. Pablo, ¿sabés que hay un oyente que ya nos está preguntando? Claro, Pablo, ahí estamos. Pablo, dice, con mil pesos, ¿me alcanza para algo? Sí, por supuesto, por supuesto. Tengamos en cuenta que las criptomonedas tienen muchos ceros, son divisibles en muchos ceros. Entonces, no es necesario comprar una, ¿ok? Vos podés comprar una fracción. Vos podés comprar una fracción. Por ejemplo, si no tenés, por supuesto, 60.000 dólares para comprar un bitcoin, vos podés comprar 0,00000001 bitcoin. Lo que sí hay que poner en la balanza es que siempre lo que yo vaya a comprar me deje margen descontada a todas las comisiones para mantener, ¿me entiendes? Claro. Porque yo siempre recomiendo empezar con 5.000 pesos. Con 5.000 pesos. De esos 5.000 pesos me va a terminar entrando en la billetera aproximadamente 4.500. Bien. ¿Por qué? Porque el resto es comisiones de mercado, comisiones de la billetera, ¿me entiendes? Esas cosas. Pero bueno, será cuestión de animarse. Así que, Pablo, muchísimas gracias por contarnos esto que tiene que ver, ¿no? Las tendencias son súper alcistas, es cuestión de animarse, incentivar a la gente que apueste por nuevos proyectos. Este proyecto de Maricón es interesante, si bien está dirigido a un grupo reducido, pero es interesante y veamos qué pasa durante el mes de enero. Si el mes de enero pasa sin convulsiones, ahí sí te diría que vamos para adelante. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo para el B12. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.